El tema del día en la tribu, la tribu, la tribu. Bueno, hoy conectados hasta Washington, la tribu presenta en el tema del día a la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga. Milena, embajadora, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a la tribu. Buenos días. Sí, habíamos estado ahí gestionando la participación, pero realmente, pues, gracias a Dios estamos llenos de trabajo. La agenda arrancó desde la primera semana de enero, muy cargada, tanto en el aspecto político, diplomático, comercial y educativo, entre otras áreas, que es muy extenso el trabajo que se puede hacer desde la embajada acá en Estados Unidos, la embajada de El Salvador en Estados Unidos, y, pues, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, muchas gracias también por el tiempo, gracias a Chino también, ahí, Agil, gestiones y todo, para poder coordinar, yo sé, tu agenda. Lo vemos, porque, bueno, te seguimos en tus redes digitales, en el Instagram, y ahí, pues, ahí vas contando también parte de esa agenda. Se ve muy intenso el trabajo, y precisamente para eso hoy queríamos conversar contigo, Milena, porque, bueno, hay algunas cosas que han pasado desde la última vez que platicamos. Estás en una, digamos, en un trabajo intenso respecto a las misiones de negocios, digamos, a algunas pláticas, reuniones que hemos visto y que has compartido también a través de varios medios, con empresarios, con gente que está interesada en invertir en el país, pero nos puede dar un avance de cómo va ese caminar y qué ha pasado, digamos, con la concreción de algunas de esas inversiones para nuestro país, Milena. Bien, sí, fíjate que realmente creo que ha sido una agenda inédita en cuanto al intercambio comercial. El Salvador, yo podría hablarte como un rebranding, es una nueva imagen, y El Salvador está presentando una cartera muy clara en donde se puede invertir, y no podemos dejar a un lado algunos proyectos estratégicos que son los que están llamando la atención, pero sobre todo ese despertar, esa nueva esperanza que ha dado el presidente Nayib Bukele a la diáspora. Y tú dices, bueno, hay un 27% que a ustedes los escucha desde Estados Unidos, y esto es importante porque es donde está el 95% o más de los salvadoreños en el exterior, que nunca se desconectan del país, entonces hay dos agendas, la agenda de inversión tradicional, que son con nuestros socios aquí en Estados Unidos, pero están también los socios para el desarrollo, que así los llamo yo, que son los salvadoreños, que migraron por diferentes circunstancias y que han ahorrado, tienen negocios, y tienen ahora otros modelos, incluso ideas de negocios que quieren implementar en El Salvador, que han visto acá, en Estados Unidos, y que piensan que deben de replicarlo en el país. Se está dando un fenómeno. Antes, la inversión que ellos hacían, esta inversión privada iba para su municipio de origen, no solamente para poner un negocio, sino que también querían ayudar, había bastante cooperación, pero ahora se está dirigiendo esa inversión privada a otros municipios, y mucho va para Oriente del País. Oriente del País está teniendo un boom. Antes, tú sabías que del río Lempa para allá no pasaba nada en Oriente. Oriente tiene hermosísimas playas que habían estado abandonadas, además, playas que estaban tomadas y controladas por las pandillas. Entonces, yo recién estuve en la playa El Tamarindo. Te digo que son cuatro veces las que he viajado ya como embajadora a la Unión. Y esta última vez estuve en la playa El Tamarindo, y sin duda es un paraíso, y me mostraban dónde había una casa destroyer, que era la que estaba prácticamente controlando todo ese hermoso territorio. Entonces, ahora fui, inauguramos un hotel boutique, que está a su disposición en Airbnb, Premium, y que tiene servicios distintos, y que está llevando como otro tipo de modelo de negocio a la Unión. Y es lo que te digo que ahora, y ¿sabes de dónde es? Es originario de Morazán. Oscar Molina emigró hacia Nueva York y regresa a invertir, pero no en Morazán, sino que en la playa El Tamarindo en la Unión. Entonces, se está dando ya que ellos están viendo dónde está, como esos proyectos estratégicos del país, que el presidente Bukele ha ido compartiendo. Ahora Punta Mango es Sur City Parte 2. Ya mucha inversión está yendo para allá, se están vendiendo bastantes terrenos. Y yo sí le diría a la audiencia que este año, el tema del turismo vamos a también a poder incrementar los ingresos. Y esto es importante porque dinamiza la economía. Y si el año pasado superamos las expectativas, tuvimos 1.5 millones de turistas, este año se proyecta 1.7, estoy seguro que lo vamos a alcanzar o lo vamos a superar. Tenemos visitas de siete cruceros, ya estuvieron dos en el país, tenemos además cinco campeonatos de surf, tenemos el evento de deporte de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y por supuesto vamos a tener también el Miss Universo. Entonces son megaproyectos que te van a ayudar a dinamizar la economía, hacen falta habitaciones, así que ahí les doy un tip para que ustedes se toman las pilas y se proyecten para que puedan ser parte del Airbnb o hagan un hostal, o hagan algún proyecto en donde las habitaciones son las que hacen falta. ¿Un Airbnb de la tribu? ¿O Hotel La Tribu? Pues sí, dentro de la unidad de negocios que estamos creando. O no, mira, me llama la atención, embajadora, me llama la atención cuando, bueno, decir, bueno, que están apoyando a esta gente que va a invertir, salvadoreños que están haciendo este tipo de inversiones. Alguien me comentó, un conocido mío me comentó también que venía su pariente de regreso con dinero para invertir en un negocio, ¿me entiendes? En un lugar de rubro, entretenimiento, turismo, algo así. Bueno, ¿quieres que te dé más datos, Chino? ¿Quieres invertir con él? No, pero entonces la pregunta es, ¿qué apoyo concreto se le va a dar a estas inversiones cuando las identifiquen? Porque, bueno, hay gente que viene y hace trámite. Lo hace por su lado. Sí, pero ¿qué tipo de apoyo están pensando o le están dando a estas inversiones de salvadoreños? Y bueno, también a las otras. Como te decía, como son dos ejes diferentes, las inversiones tradicionales y las inversiones de la diáspora, en los dos rubros se les está dando acompañamiento porque hay un proceso de registro de empresa, de toda la logística. Nosotros somos como en la primera puerta y de ahí trasladamos dependiendo el rubro del negocio. Y te digo que hay un sinfín de ideas y son realmente casi 500 millones de dólares solo de inversión de la diáspora. Pero hay una oficina, bueno, no sé quiénes apoyan eso. No hay en vez de El Salvador, está Proeza. Nosotros desde la cancillería está el viceministerio y la dirección económica. O sea, al final está Asuntos Estratégicos de Casa Presidencial. Eso son, depende del rubro. Por eso te digo, porque te digo a quién van a tocar la puerta, pues, o sea, si quieren pedir orientación. Entonces, que la toquen en la embajada del Salvador en Washington. Aquí en la embajada estamos a total disposición de acompañarlos. Tenemos la sección económica, pero también los consulados más cercanos. Es un trabajo de equipo y lo que se les haga más factible, ¿verdad? Si quieren trabajar a través de los consulados, si los tienen cerca, lo pueden hacer o también nos pueden llamar y escribir y nosotros les damos seguimiento. Creo que lo importante es que nosotros estamos dando ese acompañamiento y que se están haciendo realidad los proyectos. Porque antes había mucha tramitología, mucha burocracia, había maltrato a la diáfora en los servicios de gobierno, incluso cuando llegaban a los consulados. Y esa filosofía ya cambió. Hoy estamos al servicio de la gente como siempre tuvo que ser. Y por eso, desde que vienen hasta que vamos y vemos, concretamos y hasta voy incluso a inaugurar. No puedo inaugurar todos los proyectos, pero hay ciertos proyectos que se coordinan, que sean en la temporada en que yo voy a El Salvador y se da esa apertura. Y creo que es un tema de orgullo de ver todo ese proceso, ¿verdad? Porque es difícil crear un empleo. Lleva un proceso. No es de la noche a la mañana, pero cuando ya veo resultados de las primeras misiones de negocios, pues es muy gratificante y ya estamos brindando los resultados que la gente espera. Porque estamos creando empleos y empleos de calidad. Y viene mucho más. O sea, al final, en la última gira de negocios que tuve a El Salvador, me acompañé a un ciudadano que es peruano, americano, que tiene una compañía de ciberseguridad y quiere poner una extensión en El Salvador. ¿Por qué? Porque allá hay gente muy calificada y que se puede entrenar, certificar, necesitan tener los certificados para operar aquí en Estados Unidos, pero basados en El Salvador. Y así muchas compañías están viendo cómo se van a relocalizar. Y sobre todo que se habla de ese famoso nearshoring, hemos estado en conversaciones bien altas y estratégicas que se está buscando El Salvador para incluso ser sede de laboratorios, para producir vacunas, porque con el tema del COVID y la seguridad y sobre todo el tema de la cadena de suministros que se interrumpió, que hubo bastante escasez, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, se busca que muchas empresas que están en Asia se vengan a América y nosotros como región estamos participando y estamos dando las facilidades logísticas porque se busca la logística y El Salvador, pues ya sabemos que tiene puertos, aeropuertos, podemos competir en un canal seco con Honduras y Guatemala, competir, ¿verdad? como canal seco en paralelo al canal de Panamá, mucho más económico, pero al final el tema de logística es algo que siempre se ve a la hora de hacer negocios. Mira, el año pasado recuerdo, incluso me acuerdo la foto de la embajadora tuya, Milena, en las oficinas de Starlink, que esta es la división de Elon Musk de Internet, y bueno, pues no sé qué platicaron, estoy viendo que en algunos países está Starlink ya, el Internet, ¿qué avance nos puedes dar? ¿Hay algún avance concreto sobre esto de Starlink? Sí, bueno, tocamos la puerta de Starlink, estuve en las oficinas, en las oficinas corporativas aquí en Washington, D.C., también me han invitado a visitar en California las instalaciones, ya para ver un poco las naves y el centro de operaciones, pero no he podido concretar esa visita porque realmente trasladarme hasta California es un tiempo que es muy valioso, entonces no lo he podido gestionar para ir a ver las instalaciones, pero sí seguimos en conversaciones, esperamos que el anuncio es que este año se esperaba en el primer semestre, así que estamos a la expectativa. Lo importante es que cuando fui a hablar con ellos ya había una base de datos muy amplia de salvadoreños que habían solicitado el servicio, entonces quiere decir que hay un interés, ellos ven el interés de los salvadoreños que han solicitado el servicio, nosotros como gobierno hicimos toda la gestión para que legalmente pudo operar, ¿verdad? Un internet satelital, eso ya pasó por la Asamblea Legislativa, ya se tiene todo el marco legal, ya expresión operativa de ellos, incluso esta semana he vuelto a pedir una reunión para ver cómo va el proceso y ver cómo podemos agilizarlo, porque al final es libre empresa y ustedes van a poder optar por tener o no tener un internet satelital. ¿Sabes cómo puede ver cómo va esa? Mira, revisar si se siguen mutuamente el presidente o Milena Elon Musk porque Elon Musk se ha vuelto un gran tuitero. Pues el dueño de Twitter. Pues el dueño de Twitter además y el dueño de Starlink. Por ahí puedes ver así como cuando Piqué se siguió con el presidente de Bukele. A lo mejor sabe algo también de la Kings League. Milena debe saber algo. ¿Sabes algo de la Kings League de Piqué y su desembarco en El Salvador? Eso es un asunto de estrategia que no se pueden hablar. Ah, no lo negó. Mira, Milena vos decías una de las frases que te escuché hace poco es El Salvador es otro país y también decías que calculás que un 60% de la población salvadoreña en la estadounidense ha mostrado interés en regresar el país. Esto es así realmente porque empezamos a hacer cuentas la otra vez y ya van a hacer falta no solo camas ni hoteles sino más edificios. eso ya. Sí, fíjate que hubo un estudio que se hizo con OIM y lo hicieron en las ciudades más importantes donde hay grupos de salvadoreños y parte de los datos que arrojaron fue esto que el 60% quiere regresar al país. siempre hay una conexión con tu país pero hoy más que nunca ya se está haciendo realidad por medio de que están buscando hacer una casa están buscando un terreno para un negocio están ya poniendo un negocio es decir ya están tomando acciones no solo es un sueño de me quiero ir a morir a El Salvador o quiero irme a retirar a El Salvador ya es una realidad la gente está buscando hacerlo y eso no lo arrojaba esta última encuesta entonces quiere decir que ese vínculo nunca se rompió pero también ahora hay una nueva generación de salvadoreños que nacen aquí en Estados Unidos que muchos de ellos estuvieron desconectados no querían nada con El Salvador porque no les interesaba no les llamaba la atención o porque también antes el ser salvadoreño lo asociaban con algo negativo esta percepción ha cambiado y ahora son ellos muchos jóvenes que están diciéndole a los padres miren que por derecho obviamente tienen su naturalización pero es un proceso administrativo que hay que hacerlo entonces estamos viendo cómo están llegando los consulados cada día más a pedir el proceso de naturalización que les den su pasaporte su DUI y que quieren tener también esa doble nacionalidad así que esto es otra cosa que estamos persiguiendo en este último año y por eso es que decimos que hay un rebranding hay una nueva imagen de país esto es clave para que nosotros como nación tengamos nuevas oportunidades yo subí un video esta semana de un taxista que hablaba que ha ido tres veces a El Salvador a surfear y que está muy entusiasmado de la seguridad porque creo que mira cuando hay seguridad es muy fácil porque entonces hay oportunidades de hacer negocios hay oportunidades de hacer turismo y la base que necesitábamos nosotros era brindar una imagen en el exterior como un país seguro un país que te abre las puertas un país donde no te va a pasar nada porque antes cuando decían voy a viajar a El Salvador cuidado te pueden secuestrar y sabemos que eso gracias a Dios ya está cambiando y ya somos incluso un país tan seguro que muchas veces estamos más arriba de los niveles de seguridad que Canadá aquí en Estados Unidos hay ciudades donde son sumamente peligrosas estamos hablando de Baltimore Chicago y Long Island donde hay muchos salvadoreños y que y que ya es aquí en Washington D.C. cerca de la embajada y tiroteos es decir el tema de la seguridad es sumamente un eje importantísimo transversal para el desarrollo de cualquier país mira entonces la fuente de ese dato sale de un estudio de OIM entonces de un estudio de OIM bueno no sé si estará disponible debe tener información interesante el Banco Central de Reserva fue el que lo dio a conocer estaba todo el el resultado de esa investigación ahí en internet verdad o sea lo pueden buscar y ellos fueron los que dieron a divulgar este estudio y es súper importante porque se da a conocer otros patrones que son interesantes por ejemplo el tema de las remesas cómo envían las remesas cuántas son las remesas de consumo las remesas de inversión que es como donde hemos estado nosotros viendo un un cambio que ya están yendo remesas para para invertir en negocios no solamente para el sostenimiento de la familia y es como un comportamiento de los albareños acá en Estados Unidos y también cuantos tienen digamos un estatus migratorio irregular regular ahí nosotros nos da como cabida poder tener como otros ejes de acción y ver por donde tenemos que también dirigir nuestro trabajo aquí alguien me imagino tiene interés en invertir pero pregunta que si habrá incentivos bueno yo le preguntaba hace un rato bueno que que apoyo darán a los que podrían estar interesados en invertir que de la diáspora en este caso ya explicó algo de eso Milena hace un rato pero incentivos no sé incentivos fiscales bueno los incentivos hay muchos por ejemplo si es un negocio para turismo ahí hay bastantes incentivos además también ya hay facilidad de créditos porque hay hay algo que sucedía antes y es que como no tenías un historial crediticio en El Salvador es muy difícil que te prestaran dinero pero ya por ejemplo Bandesal tiene una mentalidad totalmente distinta y ya está ayudando a que los salvadoreños por eso no hay una línea de crédito exclusiva para los salvadoreños sino que es dependiendo su inversión porque hay salvadoreños en el exterior que han puesto camaroneras entonces esto va en el futuro de agricultura y para eso hay también una línea de crédito especial y así nosotros por eso es que los vamos dirigiendo y les vamos dando como todos los tips los cuales ellos pueden aprovechar para poder tener estos incentivos fiscales además que la facilidad que le está dando el presidente Bokele está construyendo calles donde no las hay está ayudando con la tramitología si son las alcaldías las que están dando digamos un bloqueo ahí entramos nosotros a presionar lo que tenemos que hacer es dar facilidades porque si hay un negocio este negocio va a generar empleo y ahí dinamizamos la economía entonces hay que hay que ayudarnos no hay que tener nuestra embajadora hay alguna cadena importante de hoteles que ya esté poniendo operaciones en nuestro país pronto he escuchado de un resort que se va a hacer si no tengo mal entendido en el área de la costa de Musulután pero igualmente yo lleve el grupo Invictus ellos están también a la espera de ciertas cosas que hay que nosotros como gobierno realizar para que ellos puedan operar porque se está buscando un asocio público privado por eso les enseñamos como seis playas del oriente del país donde ellos pueden invertir son modelos de negocios de resort como Sports Illustrated y otra gama como franquicias que tienen como franquicias pero no no tienes ninguna digamos franquicia bueno concreta como esta Sports Illustrated o alguna voy a ponerle alguna franquicia que ya esté fíjate que las que yo estaba manejando en los personales de este grupo Invictus ellos tienen una inclusive que se habló pero ya esto es como una etapa que hace falta todavía que es alrededor de Bitcoin City que es con Universal Studios son como de los resorts que tienen esa franquicia y que pueden hacer como un un hotel con un tema temático temático pero esto va en una etapa que todavía no viene porque lo primero es hacer una torre de de hoteles en San Salvador por lo mismo que te decía que hay falta de habitaciones necesitamos más hoteles que estén modernos que sean adecuados para el inversionista entonces hay como diferentes etapas pero lo importante es que esta cadena y estos grupos estos consorcios ya visitaron el país ya tienen el Salvador porque tú en algún momento dijiste el año pasado que habían siete hoteles cinco estrellas interesados en estar aquí entonces está todavía pendiente ese que se concreta seguimos pendientes sí seguimos pendientes dándole seguimiento ellos también están esperando algunas regulaciones que ellos como incentivos fiscales en el área de turismo que ellos solicitan para que seamos competitivos a Costa Rica República Dominicana porque ya en una vez ya un proyecto que iba para la Valleja Equilisco se fue a República Dominicana entonces esto no es tiempo que el presidente Bukele ahora nosotros estamos como haciendo todo el tema de venta de país de acompañamiento y creo que lo importante es que están ahí están pendientes están deseosos de que nosotros podamos darles como esos incentivos de los que se hablan para poder ayudarles a que tomen las decisiones y lo del cine cómo va lo del cine porque bueno si nos puede dar un avance porque Daniel Baldwin era creo que parte del grupo Invictus o por lo menos estuvo en la presentación el actor el tema del proyecto que ellos querían hacer y que tenía con la franquicia Universal es poder ver cómo se graban películas era como uno de los atractivos entonces por eso es que están como trabajando en en partnership y están deseosos de algunos incentivos también entonces es lo que estamos en espera pero la asamblea legislativa ha tenido prioridad de muchos temas que se pusieron al día que había una mora legislativa antes yo hablaba del tortuguismo legislativo que cómo costaba sacar una ley cómo costó sacar la ley del agua pasaron 13 años y esta asamblea legislativa se puso al día igualmente se han puesto al día en muchas digamos en muchas leyes que eran necesarias para el país y hay bastantes hay como 50 creo leyes que el presidente está trabajando para generar una nueva digamos estas iniciativas que te van a dar un impulso económico extra a lo que ya se tiene tiene que haber una legislación orientada al tema del cine porque ellos piden regalía ellos piden extensión de impuestos de hecho no hay digamos cosas que se están haciendo en otros países y que y que el salvador ellos sugieren lo sugieren que se debería de hacer pero al final creo que es un tema donde hasta el ministro de hacienda tiene que ver hasta donde salvador puede maniobrar en dar algunos incentivos fiscales para que se traigan estas productoras entonces ya se está haciendo cine en el país pero ya para este tipo de consorcio como te decía yo que el grupo Invictus tiene los derechos de los resources de Universal donde se puede ver producciones ya es un nivel bien alto de inversión donde ellos esperan digamos algún un incentivo si como pasa por ejemplo en Vancouver Canadá que justamente hay tantos incentivos que la mayoría de los rodajes se hacen ahí prefieren ir las producciones gringas prefieren ir a Vancouver porque ya ya tienen tienen un montón de incentivos y además ya está todo instalado para las filmaciones rodajes yo tengo algo más ya se están haciendo series en El Salvador miniseries hemos visto como ya hay películas que están en Netflix están en Amazon Prime y muchas son producciones locales es más ustedes saben que hice aquí lanzamiento de la miniserie ya hay plataformas de streaming que están también como haciendo otro tipo de películas porque hablamos de películas de películas entonces creo que El Salvador también ya está mostrando otro tipo de producciones en El Salvador ahorita está un joven que es originario digamos es escocés salvadoreño que compite corredor de carros Sebastián Renrose está en el país para competir en la Bitcoin Racing pero él va a venir mañana mañana viene aquí lo invito yo él es actor de la serie de Netflix Too Hot Too Handle y viene con varias influencers peruanas y viene con una de las influencers que tiene como 5 millones de seguidores en instantes y bueno Sebastián es la generación de salvadoreños de la diáspora que que se siente orgulloso de sus raíces que está dando ya él está en otro nivel y le hemos estado ayudando con las facilidades verdad a través de su promotora de contactos y todo para que lo conozcamos y que veamos que está haciendo él y como un salvadoreño está ya en otro nivel así que bueno ya que bueno que ustedes mañana lo van a tener ahí el chino y sus contactos yo lo conocía a Sebastián Sebastián quiere ser el primer salvadoreño en competir en la fórmula 1 nació en Escocia pero pero tiene realiza madre salvadoreña mañana va a venir un vueltín a la tribu es que si no pasa en la tribu no pasa no pasa es como que no haya venido al país mira Milena antes de que del tiempo yo sé que estamos corriendo con el tiempo pero yo quiero ver la otra agenda también o sea como van las gestiones del trabajo también de la embajada del sabor en Estados Unidos por ejemplo en el tema de migración a favor de los salvadoreños o ibas a ver a Kamala Carris bueno y el quien Milena voy a la oficina del vicepresidente a la Casa Blanca el anteayer estuve en el State of the Union que es el discurso del Estado de la Nación que fue la tercera vez que se da desde que yo estoy acá yo tengo ya 26 meses de estar aquí en Washington D.C. y bueno estuvimos ahí invitados hay algunas digamos anécdotas que me llevo McCarthy cuando lo saludé íbamos caminando todos los que es el Speaker de la Speaker de House como decir el presidente Ernesto Castro y y cuando lo saludamos lo saludo el embajador de Haití luego el embajador de Hungría y bueno lo saludo yo El Salvador me dice Bukele si al final es lo que te digo tenemos nosotros al mejor promotor del país el mejor embajador es el presidente Bukele pero ya El Salvador siendo un país pequeño mira realmente creo que nuestra imagen y nuestra diáspora que está en Estados Unidos se encargan de que nosotros también nos conozcan por otras virtudes como salvadoreños somos los mejores trabajadores así que habló algo del tema de migración perdón Milena pero y me dice muy leve el tema de migratorio la verdad muy leve nosotros como país estamos contentos de ver que los ingresos a la frontera sur de Estados Unidos han disminuido estamos fuera del top 10 de los países que más están llegando a la frontera sur es inédito estar abajo del 2% estamos como en el 1.94 y 4% del total del 100% de gente verdad y de nacionalidades que llegan a la frontera sur eso quiere decir y se vio un drástico declive cuando empezó el estado de excepción entonces quiere decir que el tema de las pandillas era uno de los principales motivos por los cuales los salvadoreños se veían obligados a migrar es decir no había otra alternativa o vivías o vivías entonces te tenías que ir ahora y hay muchas anécdotas yo sé que la gente que nos escucha que vive aquí en Estados Unidos que tuvieron que salir corriendo porque si no los iban a matar las pandillas si no pagaban extorsión o si ya habían matado a algún pariente y entonces el tema de la seguridad si se ve que era como de las causas famosas de la migración una de las principales causas que ya nosotros estamos solventando y que se está viendo que ya no están migrando por este motivo tenemos que seguir trabajando en las demás causas de la migración y por eso estamos trabajando en la inversión porque es falta de oportunidades por eso estamos nosotros también buscando acceso a becas para que haya más acceso a educación que es clave también y saben ustedes que ha habido también un incremento en la partida de educación se incrementó 5.1 el porciento del PIB entonces si hay como una una inversión en las famosas causas de la migración y nosotros creo que estamos dando con esas esas estadísticas digamos de cuántos salones llegan a la frontera sur se nos se nos congeló un momento la imagen perdimos perdimos la conexión hola embajadora espérate chomito creo que se le fue el audio se le fue el audio ahí estás ahí estás ahí estás ahí está ahí está otra vez si se perdió son las soluciones probadas que de las que habla el presidente Bukele ok ya solventamos el tema de seguridad se está viendo que era uno de los principales factores por los cuales la gente migraba se está invirtiendo en educación con 5.1 del presupuesto de la nación va a educación se está trabajando también en proyectos para poder generar empleos es decir que vengan consorcios se están dando todas las facilidades para generar más empleos y es decir se está abordando uno a uno salud sabemos que ha mejorado el sistema por lo menos en el tiempo de pandemia nosotros fuimos líderes en la región y va a haber una cumbre que hace poco estuvo reunida en el grupo estratégico que es de economía y salud y que se va de las américas que se van a va a haber un encuentro en panamá y se va a ir viendo esto es como las crisis sanitarias con llevando a la par la economía embajadora el me llama la atención varias cosas te voy a preguntar rapidito eso estuviste entonces los embajadores del cuerpo diplomático llegan a este discurso del estado de la unión en el congreso están invitados si si claro ahí estuvimos yo estuve sentada a la par de los senadores republicanos y es que mira había ahí hubo el beso de la esposa de Biden con el esposo de Kamala Harris lo vieron eso no pero también cuando bueno ahí cuando le dice es tu culpa o sea hay mucha efervescencia ahí en los republicanos sobre todo y tú estabas cerca en el tiempo del pacto de corruptos en la asamblea así porque bueno es que tú también estuviste ahí estuviste en un congreso fuiste diputado es un foro político al final este cuando el presidente Biden se dirigía a la bancada de los republicanos ellos reaccionaban al final es la dinámica de todo parlamento no sentiste al presidente bueno es que el presidente Biden que tiene 80 años pero hasta en México lo veía como no se lo veía en mucho tiempo si el discurso duró una hora y media en la cual no se sintió o sea realmente fue muy dinámico porque si fue una hora y media si dinámico y hablaba bueno se exaltó bueno le tiró bueno ahí le tiró a los millonarios habló bueno al final extendió la mano a los republicanos creo que mira las aerolíneas le tiró ayer estaba viendo que se reunieron de cepa migración con las aerolíneas para que fueran un poquito más que en el servicio no te enteraste de esas reuniones claro si yo comparto incluso que queremos democratizar los cielos es importante que vengan más aerolíneas vienen aerolíneas de Asia de Europa de Asia de también bueno de otras áreas de que es importante creo que una aerolínea también de algún país árabe esto es clave para que nosotros mientras más aerolíneas tengamos tenemos más opciones para escoger pero si hay está la defensoría del consumidor estamos nosotros pendientes que no se hagan cobros indebidos y sabemos que quienes más viajan al Salvador vienen de Estados Unidos eso es así son nuestros o sea el turismo que más recibimos viene de Estados Unidos y es aéreo si no obviamente el turismo centroamericano también es clave es importantísimo por eso se renovaron las fronteras si ustedes ven las fronteras se han renovado y es impresionante como se ve la diferencia cuando ingresas por alguna frontera que así como debe recibirse al turista es decir son nuestros puntos de entrada tienen que estar con el mejor servicio pero también la mejor imagen como país pero es que te voy a leer el tweet que puso el director de migración dice con instrucciones del señor presidente sí Ricardo Cocalón con instrucciones del señor presidente nos reunimos junto con Federico Enlíker con todos los representantes de las aerolíneas que operan en nuestro país a fin de establecer el mecanismo por medio del cual los salvadoreños se sientan satisfechos con el servicio no sé si tiene que ver con insatisfacción del servicio con cobros indebidos que se han empezado a dar este era el tema quizás el foco central de estamos mire estamos atrayendo al turista ahorita el salvador es un es un destino que se quiere conocer ya sabemos que van a haber cinco torneos de surf se quiere conocer también por el bitcoin por la adopción del bitcoin hay muchos bitcoiners que vienen para conocer el país y probar cómo funcionan sus wallets a la hora de comprar vamos a tener el mismo universo es decir no pueden estar las aerolíneas tratando mal a los turistas cuando el salvador ahora empieza a generar un incremento de turistas y creo que esto es clave por eso es que hay que estar un diálogo continuo con la empresa privada para que mejoren sus servicios no hayan cobros indebidos y esta fue la razón de ser yo entendería que se nos está acabando el tiempo pero yo bueno mientras no me diga no me diga nada habló de Miss Universo yo quería tocó el tema tocó el tema cuánto tuvo que ver Milena en conseguir la sede de Miss Universo este es un proyecto de país y al final el presidente Bukele decidió que el salvador tenía las condiciones para que se diera un evento de esta magnitud por segunda ocasión sabemos que el salvador es un país que tiene mucho por qué proyectar y desde el momento en que estuvimos en la hora prime del concurso Miss Universo en Luisiana aparece el presidente dando la noticia causó mucha alegría en los salvadoreños porque sabemos que el salvador de verdad ahora puede ser sede de eventos que tienen esta magnitud y sobre todo el potencial para dar a conocer nuestro país nosotros vamos a instalar una mesa estratégica para poder dar continuidad a todos los requerimientos que se pide como evento de belleza por ejemplo las instalaciones un lugar donde albergue más de 6 mil personas que lo tenemos es decir las condiciones las tenemos pero son ciertos parámetros que te piden y fases que hay que ir cumpliendo pero te preguntaba el chino si tú tuviste que ver en esto y si vas a tener que ver en esta mesa de la que estás hablando además de por tu cargo pero además pues si no es un secreto que tú también representaste nuestro país en el concurso por eso me están tomando en cuenta en muchos de los procesos que se van a implementar como te decía la mesa estratégica que se va a tener para tomar decisiones y obviamente van a haber muchos eventos en donde vamos a recibir bastantes turistas porque van a ser alrededor de 6 eventos públicos donde se van a ver diferentes shows y esto es súper importante porque creo que con esto vamos a cerrar el año y va a ser un boom ¿qué le decís a la gente Milena que critica? bueno porque cuando se hizo el anuncio obviamente de todo ¿cuánto nos va a costar esto? y muchos aplausos aplausos por el evento y también eso lo que dice el chino ¿cuánto nos va a costar? ¿qué le contestas tú a la gente que dice bueno ¿por qué ese tipo de eventos y habiendo otras prioridades? ¿qué respondes ante esas críticas embajadoras? yo creo que ha pasado casi todo el programa hablando del dinamismo de nuestra economía que mientras más turistas tenemos hay un efecto cascada nosotros con el mismo universo eso es un retorno que vamos a tener no solamente como imagen del país hacia el mundo pero también con la presencia de muchos turistas por eso yo les decía si ustedes quieren emprender hoy es el momento porque vamos a tener necesidad de alojamientos creo que todo el efecto cascada de los eventos que se van a organizar todos vamos a ganar y acá es súper importante por ejemplo el año pasado con la semana Bitcoin se tuvieron los eventos de surf este año vamos a hacer sede de los juegos centroamericanos y el caribe más sede del mismo universo nos va a traer otro tipo de turista entonces aquí ganamos todos es un dinamismo de la economía y no solamente es por imagen del país sino que realmente cuando viene turista el turista tiene como promedio gasta 100 dólares diarios entre comida alojamiento transporte y eso es lo que nosotros estamos viendo son este tipo de eventos que le hagan todavía a nuestra economía muy bien y por eso es que la mayoría está de acuerdo en esa decisión estratégica que se tomó como país y creo que tiene que ganar satisfacción que tenemos las condiciones para hacer un evento así de mano milena ayer estaba viendo un video en youtube de archivo cuando creo que estabas tú ya como finalista en el concurso y te pregunta el conductor del evento de la política porque tú le hablabas de tu familia de tu familia y los nexos que habían tenido también con la política y te preguntó en algún momento si te interesaba pero yo creo que sí pero ahorita no ahorita no entonces entonces desde ahí no sé lo tenés no sé si recordás ese momento milena recordás ese momento mira ahí está te lo voy a poner aquí en el milena de llorga de el salvador milena es 20 años 20 co-hosts un programa de televisión en San Salvador que te hace bastante famosa en tu casa pero no eres la única famosa en tu familia sé que tu abuelta es muy acopilada ¿verdad? estoy muy orgullosa de sus logros comenzó su carrera de 18 años en ese momento fue muy difícil para la mujer y fue mayor de su ciudad fue la primera femenina gobernadora en la historia de Venezuela fue la primera femenina de la presidencia de Venezuela y fue en el senado durante 15 años así que me siento muy orgullosa de ella me encanta y siempre ha sido conmigo su apoyo su amor ¿sabes? 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 ella quiere me ir a la política pero no sé pero ahora me siento te quiero mucho y gracias por todo ahí está ahí está ahí está el recuerdo me dijo bueno pero nunca hay que decir nunca pero ahí adelantaste entonces tu paso por la por la política Milena imagínate pero todo su tiempo eso fue en 1996 en Las Vegas Nevada todo su tiempo mira como la vida da vueltas y ahora pues me encuentro en el ámbito no político pero sí diplomático representando El Salvador desde otro desde otro lugar yo tengo una como vuelve la historia a reencontrarse ahora vamos a apoyar al país para que sea la sede del Miss Universo y donde decís que es un lugar para seis mil personas y que ya está donde sería el evento principal hay pláticas de diferentes sedes pero realmente el final se va a anunciar ya cuando se tome la decisión final solo el requisito es que quepan seis mil personas y sabemos que tenemos lugares donde caben mucho más entonces esto se va a ir anunciando hay ciertos deadlines en marzo se cumple uno y ahí poco a poco vamos a ir sabiendo más acerca de de la organización de los eventos los patrocinadores que ya están buscando querer ser patrocinadores de algunos de los shows preliminares de los trajes típicos la presentación a la prensa entre otros así que van a ser ustedes parte también como medios de comunicación para poder hablar de estos buenos proyectos al menos al menos al chino hay que darle una acreditación para que esté ahí en el backstage la última rapidito porque sé que te vas a una reunión los preparativos del voto en el exterior cuál va a ser el rol de la embajada bueno de tu persona como embajadora en esto porque es un reto que tiene el tribunal supremo electoral tu rol así rapidito para terminar embajadora bueno nosotros tenemos ahorita 25 consulados en los próximos días se van a aperturar tres más vamos a hacer 28 sedes consulares la embajada a la disposición del tribunal supremo electoral para hacer el tema de las sedes para poder ejercer el voto presencial también estamos hablando que hay que facilitar el voto electrónico la gente que no puede ellos hacerlo porque sabemos que hay mucha gente que no tiene digamos el conocimiento tecnológico les vamos a poder apoyar también desde las sedes y toda esta organización